Música Realmente estamos felices, estamos con Daniel Mafub que realmente Dakar vino a revolucionar lo que es esto, de lo que es esta zona, Santiago y Catamarca. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Chabón. Muchas gracias por la presentación, muy contento, muy contento de recibirte y de poder inaugurar hoy este edificio que de alguna manera nos hace sentir muy felices, nos gratifica, hemos puesto mucho esmero en las terminaciones, en respetar el diseño, en tratar de trabajar con un diseño amigable, con el medio, respetar estas visuales maravillosas que se dan desde esta esquina, desde esta situación, así que muy contento. Pura Vida es una expresión lingüística en Costa Rica, muy usada, en donde cuando alguien te saluda y te dice Pura Vida, de alguna manera te da un buen augurio. Y eso está muy instalado y a nosotros nos gustó mucho esa idea, la idea de que ese concepto se traduzca en un proyecto amigable, con curvas, con formas, con balcones, tratando de que se integre ese espacio verde maravilloso que tenemos al frente, en el edificio y esa era la idea, ¿no? Y también, si es posible, tratar de disfrutar del proceso, de la marcha, de la construcción. Lo hemos logrado con tucumanos, con buenos profesionales, con tucumanos muy comprometidos con su tarea, operarios, obreros, profesionales, y la verdad que empresarios, proveedores, y gracias a Dios hemos llegado a buen puerto. A buen puerto. Siempre decíamos y lo charlamos, ¿no? Hay un pasado, un presente y un futuro. Y Dakar es eso, ¿no? Tiene esos tres ítems, creo, muy bien marcados. Bueno, en ese sentido, mientras uno está trabajando en un proyecto, ya está pensando en qué es lo que se va a hacer más adelante, y bueno, estamos muy movilizados también con otro proyecto de usos mixtos, así que tratando de traer también estas ideas, este concepto del uso mixto a la arquitectura en Tucumán. Así que, bueno, contentos y trabajando. Trabajando, y a seguir trabajando. Bueno, gracias y vamos a disfrutar de esta gran apertura, de esta pura vida que llegó acá a San Miguel de Tucumán. Muchas gracias, Renzo. Gracias. Gracias.